bienvenidos a su canal de recetas a la cocina con teresita hoy vamos a hornear unas deliciosas y bien sabrosas galletas de chocolate para invitar a nuestras amigas o consentir a nuestra familia y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes una taza y media de harina de trigo todo uso un cuarto de taza de azúcar 300 gramos de chocolate semi amargo dos cucharadas o media barrita de mantequilla dos huevos una cucharadita de royal y una pizquita de sal empezamos derritiendo el chocolate con la mantequilla a baño maría meneamos muy bien para acelerar el proceso y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a este canal de recetas en un bol voy a agregar los dos huevos los vamos a quebrar con mucho cuidadito que no se nos vaya a caer ninguna cascarita agrego el azúcar la pizca de sal para posteriormente revolver muy bien vamos a integrar muy bien estos ingredientes ahora vamos a agregar el chocolate ya fundido con la mantequilla revolvemos muy bien sacando nuestro brazo repostero aquí hacemos también ejercicio cualquier pregunta duda que tengas házmela saber escribiéndome aquí en comentarios y con mucho gusto te voy a responder seguimos mezclando y ahora vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear a la taza y media de harina de trigo todo uso la vamos a agregar en dos partes vamos a mezclar seguimos mezclando hasta incorporar muy bien los secos si te gustan mis recetas no olvides compartirla en tus redes sociales con eso tú me apoyas muchísimo y yo te agradezco infinitamente una vez que ya está bien mezclado vamos a tapar con papel film y lo vamos a llevar a refrigerar aproximadamente por una hora o hasta que la consistencia esté firme para hacer unas bolitas una vez que la sacamos del refrigerador recuerden precalentar el horno 180 grados 10 minutos antes de meter a hornear aquí yo tengo mis moldes para galleta con papel film para que no se me peguen con la ayuda de una cuchara o de cucharón de nieve vamos a hacer las bolitas también vamos a ocupar azúcar glas para revolcarlas de esa podemos agregar en un bol algunos 100 gramos estas galletas salen riquísimas y yo se las recomiendo muchísimos en esta temporada de frío porque las podemos acompañar con un cafecito con un té con un champurrado con un atole de verdad que es una delicia y no sólo a los peques les encanta a todos a todos nos encantan estas galletas y mucho más hechas en casa con el amor de mamá también las puedes regalar o vender yo compré unas cajitas porque tengo una reunión con unas amigas y les voy a llevar estas galletitas en una cajita que compré muy navideña y muy bonita y pues aquí sigo haciendo las bolitas el tamaño ya es de su preferencia solamente recuerden dejar un espacio porque van a estirar estas bolitas me las llevo a hornear 180 grados por aproximadamente entre 15 a 20 minutos dependiendo nuestro horno vamos a asomarnos a los 15 minutos a ver cómo están y si vemos que todavía están así como aguaditas las dejamos otros 5 minutos recuerden todo es dependiendo y conociendo nuestro horno aquí ya salieron las voy a dejar enfriar un poquito la verdad me comí dos soy una hormiga galletera harinera me encanta a mí hornear y pues ahí ya están me salieron 22 galletas y como ven salieron grandecitas y esponjositas como pachoncitas en sí la verdad les voy a decir saben como a brownie pero así en galletita y con el toquecito de el azúcar glass de verdad que una delicia prepárenlas porque van a quedar 10 de 10 y si las preparan me ponen aquí en mis redes sociales para que me comenten qué tal les fue nos vemos en la próxima receta si te gustó este vídeo no olvides compartirlo en tus redes sociales sígueme en a la cocina con teresita youtube suscríbete facebook instagram y tiktok hasta luego